¿Por qué se quedaron solos cuando murió tu madre? Es una cosa que para mí es inexplicable. Es decir, tu papá llega, lo lógico, tú tenías 17 años, eras menor de edad, tu hermana acababa de cumplir 18. Tu padre llega y se encuentra en una casa donde tú tenías un invitado y tu hermana tenía una invitada. Entonces, bueno, les pide cuentas, tratan de poner un poquito de orden, que es natural, es un padre, y tu hermana lo bota. Y tú no hiciste nada, tú te quedaste ahí. Yo tenía 17 años, mi padre tampoco me invitó a irme con él, y yo seguí en el colegio, mi padre vivía en Trujillo. Por lo tanto, no es que yo me quise quedar ahí y yo estaba feliz. Mi padre es mi padre, lo respeto como tal, es un amigo mío, más que padre es un amigo, no voy a mentir. Pero él sí se acercó, se trató de quedar en mi casa, mi hermana dijo, esta es mi casa, yo tomo las decisiones. Y después también lo hizo conmigo, lo hizo con mi padre, lo hizo conmigo, lo hizo con los empleados, votó todo el mundo en el fondo. Pero sí, la gente sí se acercó, tías mías se acercaron, las cuales siguen en contacto conmigo, amigas de mi madre también. Mi hermana no atendió nunca más a nadie, se cerró, solamente se quedó con Liliana al lado, y ese fue su mundo social. Y yo no, ¿no? El momento que mi hermana me bota, a mí se me acogieron familiares. Es lo que te decía, porque normalmente cuando pasa una desgracia de esta naturaleza y quedan dos niños solos o dos adolescentes solos, inmediatamente hay una familia, ¿no es cierto doctora? Familia no, pero sí había... Amigos, gente que quería a tu mamá y que sabía que no podía fallarle a sus hijos. Así es. Y lo que tú ves son unos chicos viviendo solos, con sus amigos. Mi padre se pudo haber quedado, mi padre se pudo haber quedado, no se pudo quedar. No, él dijo que se fue porque tu hermana lo votó. Así es. Entonces, yo no podía decirle a mi hermana, ¿sabes qué? No lo vote, que se quede acá. Se lo dije, sí, pero no podía yo decidir. No, yo no podía decidir. ¿Tú confiabas en tu hermana? Yo la adoraba, mi hermana. Yo la amaba, mi hermana, incluso en mi discurso de graduación, cuando quedé en el primer puesto en el colegio, la señaló yo como la mejor hermana del mundo. Para mí esto no es fácil, para mí esto es sumamente difícil, es doloroso. Y lo más doloroso es que mi madre adoraba a su hija, la amaba, dio su vida, se sacrificó por ella, dio todo lo que pudo. Entonces, para mí lo más difícil es eso, de que mi madre desperdició en el fondo todo ese amor. Y que esta persona a la cual recibió tanto amor, miremos de qué forma pagó, ¿no? ¿Tú podrías aceptar que tu hermana está mal de la cabeza? Es decir, que tiene un trastorno emocional. Yo creo que cualquier persona para matar a alguien está mal. No, no, pero el sicario lo mata por plata, pero tu hermana era su madre. O sea, si es que fuese verdad, porque hay que asumir la presunción de inocencia hasta el final, pero si es que fuese verdad, ¿tu hermana merece ir a la cárcel o merece ir a un hospital psiquiátrico? Vemos un montón de casos. Repito, para mí alguien que mata a alguien no es sano. Merece ir a la cárcel o merece ir a un hospital psiquiátrico, eso ya lo decidirá el juez, no me compete a mí, pero que pague, ¿no? Que pague de alguna forma si es que esa ella era culpable. No, claro, pero si es que merece ir a un hospital psiquiátrico, en realidad su culpa es relativa. ¿Te das cuenta? Porque no es una persona en sus cabales. Bueno, estamos hablando como el caso de Marco Antonio, que después el hombre dijo, ¿sabes qué? Yo lo maté por el tema del VIH y ya estamos jugándola sin razón. No, 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 lógico, lógico, pero te lo preguntaba porque... Para tal cosa todo el mundo diría, yo estoy loco y maté a tal persona porque... Porque se han declarado sin imputables. Claro, por eso pregunté. Y esa es una salida, me imagino que Julio Rodríguez después de esta entrevista va a decir, bueno Evita, ahora esa va a ser la solución, tú eres loca y vas a decir que te vestiste así el día de la manifestación porque eres loca. Se vistió raro, te llamó la atención su forma de decirlo. Es rarísimo, creo que mi hermana trata de llamar la atención, no sé, es muy difícil para mí hablar de mi hermana, yo no es que la odio, yo siento un vacío dentro que es más doloroso. Porque te has quedado sin madre y sin hermana. Yo perdí casi todo, incluso perdí hasta la sinagoga porque no se portaron bien, perdí todo, perdí toda una vida, la estoy ganando de nuevo, la estoy recuperando. Tú eres muy joven para haber perdido una vida, tenías 17 años cuando esto pasó, yo tenía mi vida planificada con mi madre y era feliz, no puedo decir que ahora soy feliz. ¿Tu madre se opuso al tema de la homosexualidad como dice tu hermana? Yo se lo conté a mi madre y mi madre y luego te pasaré el correo, donde le agradezco a mi madre después de un mes de hablarle de mi opción sexual y le digo, me enorgullece y me siento feliz de que tú no califiques a tu hijo por su opción sexual sino por todo lo demás. Mi madre era la madre más feliz del mundo porque su hijo era primero en el colegio y para eso ella era una alegría y el día que yo me gradué no fui tan feliz, porque yo hubiera dado todo porque mi madre estuviera ahí. Muy bien, creo que hemos cubierto casi todos los aspectos, doctora. En este caso Ariel va a ser testigo. Correcto. Nada más por el momento. Pero sí ha habido la impresión en algunos momentos de que se le ha tratado de involucrar. Claro que sí, han querido revertir la situación. ¿Ha tenido usted esa misma sensación en la defensa? Definitivamente, definitivamente. Pero no ha procedido porque evidentemente el fiscal ha ido por el camino que ya estaba señalado. Un punto final. Hay una serie de viajes a Argentina, Ecuador, a Brasil. Un movimiento migratorio complejo, el de Liliana Castro y en algunos casos tu hermana, por lo menos la acompañó una vez a Argentina. ¿Tú también has tenido ese movimiento migratorio complejo? No, me fui a Las Vegas por vacaciones. El sicario nunca estuvo en Las Vegas y me fui a Sao Paulo por vacaciones y el sicario tampoco no estuvo en Sao Paulo. Esas son tus dos únicas vacaciones en los últimos tres años. Así es, estuve en la universidad. Estudias arquitectura, me decías. La coincidencia es que el sicario estuvo en los mismos países y en las mismas fechas que Liliana Castro. Para mí que va a ser difícil que a Liliana Castro la vinculen con este tema porque hay más indicios que señalan a mi hermana y Julio Rodríguez va a seguir trabajando en su defensa, pero hay que tomar eso en cuenta. Doctora, ¿usted pediría un peritaje contable de la empresa que es la que le da los recursos a estas personas, a Eva Bacramonte y a Liliana Castro? ¿Va a pedir esa diligencia? Porque mencionamos ese detalle en la versión de manifestación al señor fiscal en su momento. Y nos dijo porque era una diligencia que competía dentro de la investigación fiscal. Claro. Esa fue su respuesta. Justamente, que competía. Y se va a hacer un peritaje contable. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por habernos dado este tiempo. En este momento además tan complicado para ti, por supuesto. Vamos a seguir conversando de este asunto, me imagino, en los próximos días. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos.